Desde la ciudad donde pisan las estrellas en la banqueta Hollywood, California, llega el programa más divertido de la televisión, Noches con Platanito. Y hoy nos acompañan dos actrices de la película Step Up All In, la sensual Brianna Evigan y la guapísima Isabela Mico. Además la actriz Estela Calderón y el actor Jonathan Redman. Y en la música llega Luis Antonio López, el mimoso. Y ya llegó el plátano que te abre la boca, pero para reír, ¡Platanito Show! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Público hermoso! ¡Gracias por tantos aplausos! ¡Ay! ¡Gracias por su cariño! De verdad, yo también los quiero mucho. ¡Ay! ¡Gracias! Déjenme decirles que sus aplausos me animan mucho. ¡Sí! ¡De verdad! ¡No! Es que fíjate, Villalfando, que... ¡Ay! Vengo un poquito enojado. ¿Por qué? Es que fíjate que me dijo un amigo, me dice, ¡Con los condones tienes sexo seguro! ¡Ajá! Oye, que voy a la farmacia y que compro 10 condones, pero me engañó. ¿Por qué? Sí, porque llevo un año sin sexo, imagínate. ¡Ay, señora! ¡Sexo seguro! ¡Sexo seguro! ¡Ay! Yo no sé para qué viene, señora. ¡No! Y espérjense, hablando de sexo, fíjense cómo hay diferencia entre los sexos. ¿Ah, sí? No, somos súper diferentes los hombres y las mujeres. ¿A poco no, público? ¡Claro! Sí. Fíjense, para que más o menos me entiendan, se los voy a explicar usando palabras, pero de... No sé, como de tecnología. A ver. ¿No? Fíjate. Los hombres tenemos antena Wi-Fi. ¡Eh! Y las mujeres tienen lector de disco. ¡Oh! Y cuando se nos pone el disco duro, nos las enchufamos por el CPU. ¡Sí! Hasta que les salga el microchip. ¡Ja, ja, ja, ja! Fíjate, un día estaba en la casa y mi vieja, yo, ahí andábamos, ¿no? Y de repente, era de noche, ¿no? Y aparte era final de fútbol. ¡Uy! No, y en eso empezamos a discutir, pero bien cañón mi vieja y yo, ¡Fútbol! ¡No, telenovela! ¡Fútbol! ¡Telenovela! ¡No, que fútbol! ¡No, que telenovela! ¿Qué pasó? No, pues me fregó mi vieja, güey. Otro día más me quedé sin ver mi telenovela. ¡Tú eras el de la telenovela! Sí. Oye, ¿a poco no los hombres y las mujeres siempre reaccionamos totalmente diferente, güey? Bueno, hasta cuando vemos películas. Oye, por ejemplo, la del Titanic, ¿se acuerda? ¿Sí te acuerdas, Villalpando? ¡Claro! La escena que van ahí en la próstata. ¡No, en la proa! ¡En la proa! ¡En la proa! ¡Ay! Me acordé. ¿Tenemos música del Titanic? ¿Ah, sí? ¿Me digas con la escena, Villalpando? ¡Claro, claro! Imagínate que tú eres... Disparejo. Rose. Ok. Yo soy Jack, entonces vamos ahí. Fíjate, en esta parte todas las mujeres suspiran, ¿no? Y hasta dicen, ¡qué románticos! ¿No? En cambio, los hombres decimos, ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué buen arrimón! ¡Bien! ¡Bien! ¿Para qué me ayudas, güey? No, hay mucha diferencia de cómo ven la vida las mujeres y los hombres. Fíjate, por ejemplo, si se encuentran en la calle un hombre y una mujer, la mujer ve al hombre, lo analiza por completo, luego piensa, ¡ay, este hombre mide seis pies con dos pulgadas, pesa doscientas libras, cabello lacio, viste ropa de marca, es elegante y aparte con dinero! Así dicen las mujeres. En cambio, los hombres vemos a las mujeres y empezamos, ¡qué buenas nachas! Pero no tiene boobies. ¡Y se acabó! No, y espérense, chequen lo que leí el otro día en el periódico, ¿eh? Leí que los hombres y las mujeres son bien inteligentes, pero fíjense, de cada invento y de manera distinta siempre sacamos lo mejor. ¿Ah, sí? Sí, mira, por ejemplo, el hombre tomó la piedra e inventó la rueda. Exacto. Y la mujer tomó la rueda e inventó el baile. ¿Cómo? ¿Con la rueda inventó el baile? Sí, ¿no has escuchado esa canción de... Háganle una rueda, Juana, porque me empezó a bailar. El sabor de la cabana me va a hacer hasta sudar. Venga ese ritmo que la puse. Ay, oye, yo quería seguir cantando, muchachos. Oye, ¿pero saben en qué? Si somos iguales. ¿En qué? Que nos encantan noches con platanito. ¡Comenzamos! ¡Vale! Un saludo antes de comenzar, noches con platanito, a Corina López, la dama de la banda, que nos acompaña esta noche. Bienvenida, Cori, qué gusto verte nuevamente. Buenas noches. Guapísima, como siempre. Bueno, aparte de que tenemos un programazo, la vamos a pasar a todo, Darby. Como quien dice, a todos chicles. A todos chicles. Fíjense que hoy tenemos grandes invitados aquí en noches con platanito. Directamente de la película Step Up All In, la hermosa Brianna Evigan. Y la riquísima mamita Isabela Mico también, mi amor. Están guapitas las dos. Con ellas vamos a echar un rol en la playa de Hollywood. ¡Ahí! Se van a pasear en bikini. En el divertido tour playando en Hollywood. ¡Ahí, vas a ver qué cuerpazos! Los caballones nos vamos a dar un buen taco de ojo. Y las mujeres también, porque viene el actor de Notra Piel, Jonathan Fruittman. También viene de la telenovela Los Miserables, la actriz Estela Calderón. Con ellas nos vamos a echar un pal de esmadres. ¿Qué te parece? Me gusta. Junto con el mimoso, que también nos cantará al final de No, Estás con platanito. Pero antes, fíjate, Villalpan, cómo han servido las redes sociales, ¿eh? No, de verdad. Oye, y para todo, ¿eh? Fíjate, millones de fans siguen a sus artistas preferidos. No, y los famosos están más en contacto como con sus fans. Claro. ¿No se te hace? Ajá, ajá. Bueno, pero bueno, ya nos ha tocado ver que hay gente que luego no escribe cosas así muy bonitas. Oye, todo lo que nos escriben de repente a nosotros, ¿eh? Hasta nos andamos ahí peleando, ¿verdad, Villalpan? Se emociona mucho. Por eso aquí en Noches con platanito grabamos unas celebridades leyendo esos tweets. Ajá. Que pueden ser, no sé, incómodos o ofensivos. ¿Ah, sí? En esto que se llama Te pasaste de tweets. Te pasaste de tweets. Bueno, les voy a leer algunos de los tweets que me acaban de llegar. Dice, de parte de Lorenzo de Jesús, Roberto Tapia, tu boca y deja de cantar. Si te sientes tan bueno tú para cantar, ¿por qué no vienes a enseñarme, güey? Mire, chequense esta. El Zapo 24. Dice, Zacarías, deberías de ser hermano de Cuauhtémoc Blanco para que te digan Zacarías Blanco. Mira, Zapo. Sácame esta. Ramiro 7-7. Alicia, ¿sabes cuántos chistes el público ha hecho de ti? Ninguno. Todos son anécdotas. Ah, saca el chistecito. Lo único que me molesta es que no tengo el primer lugar. El primer lugar no tiene ni el conde. Así que no empate. Sebastián 33. Aislin, cuando te cases, tu papá le comentará a tu novio como su película. Le dirá, no se aceptan devoluciones. Arroba sergiogaray67. Raquel, he visto la revista donde saliste y haces honor a tu apellido porque tienes muy buenas pomplum. Ya me lo han dicho. La lolcota del hoyo. Menona, tú en el grupo tocas la tubo. Pero se ve que te encantaría tocar el tubo. Pues agárrate bien tú porque está muy tembloroso tu Twitter, ¿eh? Arroba carlacano. Miguel, en una canción que escuché hoy, dice que te vas a casar con Messi. Porque dice así. El piojo y la pulga se van a casar. Y no se han casado por falta de palo. Pues no, ni me voy a casar con Messi ni con nadie. Ya estoy casado. Ya, córtenle mi chavo. Pura jalada. Pura jalada. Amigos, esto fue Te Pasaste de Twitch. Gracias a todos los famosos que leyeron esos tuits. Y bueno, regresamos con Brianna Evigan y la guapísima Isabel Amico aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí fue! Amigos, ya estamos en eso aquí en Noches con Platanito. Y tenemos a dos bellas actrices de la película Step Up All In. Recibamos a Brianna Evigan e Isabel Amico. ¡Brianna! ¡Bienvenido a Isabel Amico! ¡Bienvenido a Isabel Amico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué belleza de mujeres aquí en Hollywood! ¡Ay, güey! ¡Bienvenidas guapísimas! ¡Brianna! ¡Eres una actriz con una carrera impresionante! ¿Tú empezaste como bailarina de hip-hop? Yes. Yes, started off as a hip-hop dancer when I was about seven years old. Oye, ¿y sigues bailando hip-hop o no? Uh, I do sometimes. I mean, I just did it for Step Up All In, but sometimes. O sea, ¿tú eres de las mujeres que oyen música y luego luego se para a bailar? Yeah. When I hear music, I pretty much get up and start dancing. Sí, porque a mi banda le gusta mucho el hip-hop. ¡Algo de hip-hop a la que nos baila un gana! ¡Y ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, pera, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te acuerdas cuál fue tu primera participación ya como actriz? ¿Y da miedo? ¿Está ya en la quinta parte de esta película? ¿Es verdad que cerraron la calle principal de Las Vegas? ¿Está en la quinta parte de esta película? Este papelín es una competencia de baile que de hecho también Isabel está ahí. ¡Bienvenida a Isabela! Oye, a ver, Isabela, tu personaje es la presentadora de la competencia de baile, ¿no? Tú eres la que lleva todo el concurso y aparte en tu personaje está inspirado en Lady Gaga. Sí, yo playa esta pop star, her nombre es Alexa Brava, y es como Lady Gaga meets el personaje de Hunger Games, Elizabeth Banks. Esa es larga de la vida. Pero sí, así que me fui a usar cosas locas y vestidos, y increíble makeup, y el director fue tan amable que me dejara hacer lo que quería. Así que es definitivamente uno de los personajes más divertidos que he jugado, por supuesto. Bueno, hasta te vi ahí en el trapecio también, ¿no? Oye, ¿pero eras tú o era una doble? No, 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 it was me. Uh, this is something I actually do for fun. I know it's crazy. Um, people go and drink, and I go on a chapeze. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver un clip de Stop All in Highway? Vamos a ver este clip. There's a magic that happens when you dance. Everything lines up. The world is in sync. And for one perfect moment. If we're gonna be a crew, who's gonna be in charge? I am. Winning, it's great. Being here, you guys, that's all I care about. Oh, I'm sorry. I wanted it so bad, I didn't realize what I was losing. We're gonna bring the house down. Isabel. Isabel . That's it! That's not dumb. Isabel . Yeah! Oh, we're gonna give you a little bird. Yeah! Let's get out. Oye, yo me acuerdo mucho de ti, Isabela, cuando hiciste Coyote Ugly. Ay, güey. Yeah, that was my first audition and first movie, which is so insane. I love that movie, by the way, so much. No, pero estabas chiquita. Tenías como 18 años, más o menos, ¿no? Yeah, I was 18. 18, so I couldn't even really go to any bar to do any research. They'd be like, you stay out. So I had to get a fake... De hecho, hay una fotografía... Mira, esta es la fotografía de Coyote Ugly cuando estás... Oye, pues un fuerte aplauso para estas grandes actrices y grandes bailarinas. Muchas felicidades. Déjenme decirles a los dos, y se los platico porque les tengo mucha confianza, que Villalpando y yo nos gusta mucho bailar y queremos retarlas a ver quién gana, si ustedes bailando o nosotros, ¿ok? En algo que se llama Báilamela Suavecito. ¡Ay, güey! En su turno, un participante tomará una tarjeta y se la pondrá en la frente. Y su compañero tendrá que bailar lo que tenga en la frente para que su amigo adivine de qué baile se trata. Tienen 30 segundos para hacerlo. El equipo que logre acertar más veces, pues va a ser el ganador. ¡Sale! ¿Están listos? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con Briana y con Isabela? ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, muy, muy competitivo! Ahí checan las palmas. ¡Vale! ¿Cuándo es el momento? Y yo les digo... ¡Ahora! ¡Corre tiempo! Sexy dance. ¡Uh, uh, warm! ¡Uh, billy dance! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Oh, robot! ¡Correcto! ¡Tapia! ¡Uh, uh, clinical! ¡Oh, uh, booty! ¡Uh, twerking, twerking! ¡Oh, sí! ¡Uh, oh, uh, uh, breakdancing! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡No, ustedes son profesionales! ¡Oh, holddancing! ¡Uh, uh, yeah! ¡Just as many of us getting good! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, felicidades! ¡Pueden pasar! ¡Un aplauso! ¡Híjole! Díganos a qué hora. Ustedes dicen el tiempo. Ok. ¡Way! ¡Go! ¡Ahora! Este... ¡Ay! ¡Eh, Mariette! ¡Zapateado! ¡Zapateado! ¡El jarabe zapateado! ¡Eso! ¡Chespirito! ¡Chespirito! ¡Tribal! ¡Tribal! ¡Qué! ¡Aerobics! ¡YMCA! ¡Ya! ¡Tan, pan! 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 ¡Eção! ¡Se acabó el tiempo! ¡Sí! ¡Estaba muy fácil, era tango! ¿Verdad? ¡Es is your time! ¡Vamos a perder! ¿Están listas, muchachas? ¡Bueno, corré tiempo! ¡Ahora! ¡Ahora! Uh, flamenco, uh, jazz, salsa, salsa, salsa. No. Jazz, salsa, sexy, flamenco. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Juan! ¡Bamba! ¡Sexy dance! ¡No! ¡No! ¡Sexy dance! ¡Samba! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sorry! ¡That was so long! ¡That was awful! ¡Sorry! ¡Ah! ¡Suffling! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Come get me! ¡Um! ¡Come on! ¡Me?! ¡No! ¡No! ¡I don't know! ¡Aquipo! ¡Oh, my God! ¡Aquipo! ¡Aquipo! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está listo, Flareto! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Sale! Y ahora... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Baila otra cosa! Ese es el paso de siempre. Jazz, cha-cha-cha, mambo, rumba... ¿Qué es? ¿Caballo? Caballo... ¡Ganga-sal! ¡Ganga-sal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ganga-sal! ¡Ya la dije! ¿Mambo? ¿Mambo? ¿Qué? ¡Otra cosa! ¿El perro? ¿El perreo? ¿El reggaetón? ¿Salsa? ¿Qué? ¿Cabeza no? ¿Cabeza no? ¡Ay! ¡El coco no! ¡Ay! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Pues me hubieras hecho así! ¡No, no! ¡El coco no! ¡El coco no! ¡No! ¡Pues definitivamente las ganadoras son Triana e Isabella! ¡Ay! ¡Ay! Ahora yo las quiero invitar a la playa. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Ok! Porque vamos a esternar playando en Hollywood junto con Jonathan Frostman a regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! ¡Ay! 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 Y ya estamos aquí en Noches con Platanito, y seguimos con esta belleza de la película Estepa Balín y se une Jonathan Frostman! ¡Ahhh! ¡Arriba Venezuela! Claro que sí, muy bien, ¿cómo estás? No, pues bienvenido, más adelante vamos a platicar contigo, güey. Pero ahora es momento de estrenar Playando en Hollywood. Bueno, pues ya están los dos equipos que van a competir, uno contra el otro. Por un lado va a estar Brianna y Platanito. Y por el otro, Isabela y Jonathan. De lo que se trata es de hacer un recorrido playero, como si anduvieran por las playas de Hollywood. Se le está yendo el scooter y lo tienen que hacer precisamente sobre esos scooters. Tienen que salir por aquí, llegar y tomar una piña colada riquísima. Luego de la piña colada, tienen que esquivar a unos pescadores que están por ahí e irse directamente a donde están las guardianas de la bahía. Ustedes broncearse todo el cuerpo y después, como están en Hollywood, se van a encontrar a muchísimas estrellas. Con Marilyn Monroe, con muchas sorpresas, llegar con Optimus Prime. Y después tienen que ir hasta un club de playa y tomarse una selfie con el Osito Panda y con las muchachas que están ahí. ¿Listos? El primero en llegar aquí a la meta será el ganador. Y van a comenzar la carrera y arranca. Y ahí sale el cabello, echa la mocha, seguida por Brianna. Medián ataques, da los chances. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Platé Mico? Ahí están los tres, los cuatro competidores, los dos equipos. Tomando la cabeza, Isabella. Isabella avanza adelante. Ya paró su scooter y ahí llega también Brianna, que también le tiene su scooter y Platanito. Ahí se abraza de Jack Sparrow. Miren quién está ahí. Está Batichica, está el hombre araña. Qué ricas están esas piñas coladas. A ver si pasan. El último en llegar a Platanito, que les pone un estorbo ahí para que no le ganen. Pone su piña a Platanito. Y entonces parece que ahora Platanito va a ser el primer chalir. Efectivamente, Platanito. Logró tomar la ventaja, pero se estrelló inmediatamente. Isabella lo está tapando. Les dice a los otros que pasen. Mientras ella lo bloquea. Ahí llegan con unos pescadores. Cuidado con esa pesca. Es la pesca de hoy en la mañana. Ahí están entrando con las Baywatchers, con las guardianas de la bahía. Ahí se van a broncear un poquito. Se van a colocar su bronceador. Pasan las guardianas de la bahía muy coquetas. Isabella también le pone a Jonathan por todo el cuerpo ese bronceador. Brianna regresó por su bronceador porque no le ha puesto a Platanito. Ahí está dorando el plátano. Para que el plátano se pueda solear muy bien. Ahí se acuestan las muchachas. Y se acuesta también Jonathan en la playa. Rico, rico plátano. Está pero metido poniéndole bronceador a Brianna por todas partes. Más bien parece insecticida lo que se están echando. Ahí sale Isabella a montarse en su scooter rápidamente. Pero como que perdió el estilacho. Jonathan ya está listo para salir. Platanito también. Platanito ya perdió hasta el asiento de su scooter. No puede ser. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? No sabemos. Ahí sale su pareja Brianna también. Pasan los pescadores estirándolos. Isabella sigue en primer lugar ahora. Ahí pasa por Freddy Krueger. Estamos en pleno Hollywood. Le echa un ojito a Marilyn Monroe tratando de ver qué hay abajo de esa banda. ¡Épale! Ahí están los niños traviesos haciendo de las suyas. Ahí está Chonky. El muñeco asesino que los está espantando. Pasan saludando a Optimus Prime. Ya llegaron al club de playa en donde se van a tomar una selfie con el osito panda. Platanito mientras por los suelos ahí tratando de ver los calzones. Solo sabemos qué está pasando. Ahí le están ayudando. Muy bien. Brianna hicieron buen equipo. Platanito pide más ayuda. Se van los dos en un solo scooter. ¡No puede ser! Ahí sigue Platanito haciendo equipo con Brianna. Se montaron en el mismo scooter. Mientras que Isabella y Jonathan se están tomando la selfie. ¿Qué pasó ahí? Parece que Platanito le quitó la llave. Le está quitando la llave al scooter de Jonathan. Le quitó las dos llaves. Isabella y Jonathan no tienen el scooter. Ahí está sintiendo demencia al Platanito. ¿Qué pasó? Ahora se están dando cuenta de que cómo van a salir. Dice Isabella, no tenemos la llave. Platanito se está queriendo adelantar tramposamente. Pero algo le pasó a Platanito que no puede avanzar. Se quedó atorado a medio camino. El público gritando, Platanito, Platanito. Por ahí viene llegando. ¿Quién va a entrar a este foro? Ahí viene Isabella rápidamente atrás. Y Jonathan que está recuperando. Que está recuperando. ¡Y Isabella! ¡Llegó primero Isabella! ¡Cruzó la marca Isabella! Así que los ganadores son Isabella y Jonathan. ¿Cuál? ¿Entraron primero? No señor, la línea de llegada es esta. Pues sí, pero la línea que más me gusta es la de atrás. Amigos, esto fue Playando en Hollywood. Muchísimas gracias a Rihanna Erikan, a Isabella, a Mico también, gracias. Y Jonathan se queda porque regresamos con él. Y Estela Calderón, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Y ya estamos teniendo aquí en Noches con Platanito. Oye, ¿qué tal es tú? ¿A dónde aventaste esas llaves, eh? No, es que tuve que hacer trama. Tramposo y ni así ganaste. Es que se le cayó el asiento a mí, a mi moto. Sí, cómo no, se le cayó. Oye, qué mujerones vivos, eh. ¡Uy, qué guapas! Hasta me recordó que en el mar la vida es más sabrosa. Bueno, y tenemos a dos actores jóvenes y exitosos. Aparte son de telenovelas, Villalpano, eh. Ella está en Los Miserables y él en Otra Piel. Recibamos a Estela Calderón y Jonathan Friedman. ¡Eso! ¡Estela! Bienvenidos a Noches con Platanito. Bienvenida Estela Jarocha. ¡Ay, güey! ¡Solo Veracruz es reino! ¡Solo Veracruz! ¡Desde el puerto de Veracruz! ¡Desde el puerto de Veracruz! ¡Felicidades que ahora estás en la telenovela que se acaba de estrenar, Los Miserables! ¡Ay, güey! ¡Muchas felicidades! ¡Un gran elenco, eh! Oye, Araceli Arámbula, Ily Mutica, Eric Tyson... ¡Aaron Díaz! ¡Aaron Díaz! Nos somos como 30 actores en el elenco y es un elenco lleno de talento. Está padrísima la historia, mucha acción, también mucha violencia. Les va a encantar más de lo que creo que les está gustando. ¡Ay, Débora Echeverría! Oye, ¿por qué dices que Débora está loca? Porque está loca, está que no todo. O sea, en fin, de verdad. ¿El personaje es...? El personaje es desequilibrada mental. Entonces, ella reacciona de maneras inesperadas. Es muy divertido hacerlo para mí, la verdad, porque tengo un rango para hacer lo que yo quiera y para divertirme en escena. Y me encanta Débora, la disfruto mucho. Oye, ¿cómo es trabajar con ese gran elenco, Araceli Arámbula? ¿Es linda o ya se le subió porque se anduvo tirando al mix? No, la verdad es que yo no la conocía y me sorprendió. Es una chava súper linda, súper buena vibra. Llega a todo mundo, con todo mundo tiene una palabra cariñosa. ¿Te da consejos? Me da consejos, me dice mi luz, porque ella sabe mucho de las luces, de la iluminación para que te veas bonita. Se la sabe. Se la sabe toda, completa, ¿no? Anduvo con Luis Miguel, que es el sol, va a conocer de luz. Oye, muchísimas felicidades y le deseamos muchísimo éxito, de verdad. Muchas gracias. Y aparte, orgullosamente, Jarocha. ¡Ay, güey! Jonathan, bienvenido, Jonathan. Gracias. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien. Feliz de que hayamos ganado la competencia. ¡Ay, se me trampa, güey! Desde que arranqué, se le me quitó la llave de él. No, no, no. Se le cayó la llave. Se le cayó la llave. Eso fue lo que pasó. ¿Se vengó? Bueno, no importa, pero es un placer tenerte aquí. Oye, y tu personaje de Gabriel Cantú. ¡Ay, güey! Gabriel Cantú, gracias. Oye, qué buen personaje. Es un jardinero, pero soñador. Sí, sí. Bueno, pero fíjate que al principio no es tan soñador. Al principio no cree en eso de los sueños y de que se puede llegar más adelante. Pero ya luego, o sea, conforme va pasando la historia, se enamora de esta muchacha que está en el barrio y ella como que le devuelve esas ganas de soñar, esas ganas de echar adelante, de impulsarlo adelante para tener una familia con esta misma muchacha que se pierde, se enamora perdidamente de ella. Este, al principio es un mujeriego que anda con cuantas se le ponga enfrente. Como todos. ¡No! Casi todos. A mí me costó, yo no soy así. Este, y ya luego que se enamora de esta chava, ya no mira para los lados y la chava le dice como que, o sea, aquí no vamos a salir para ningún lugar. Y ahí es donde él dice, ah, no, ahora sí. Ahora sí le voy a echar ganas a la vida. O sea, por amor sale de nada. ¡Ay! Por amor. Oye, Jonathan, ¿y en la vida real te ha pasado algo así que te enamoras y que te tienes que superar? Sí, sí, sí. No, superarnos tanto. O sea, no, eso, esa parte de Gabriel no, pero es de que una chava no me presta atención, sí, y que tengo que darle y darle hasta que, hasta que diga, ok, sí, ya, está bien, ya, no sigas hablando, voy a estar contigo. Y ahí es donde están conmigo. No, pues que vengan más proyectos y más éxito para ustedes. Gracias por estar aquí. Oigan, pero los quiero invitar a un juego, híjole, que tiene cubetas y sorpresas. ¿Cómo ven? Se escucha bien. Ay, se escucha. Nada, nada manchado, ¿eh? No sé. ¿Se avientan? Sí, sí, vamos. Ok, pues acompáñenme y vamos a aventarnos un Valdez Madres junto con el Mimoso al regresar aquí en Noches con Platanito. Y ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos pasando la superviven con estos actorazos y se une el Mimoso. Mimoso, ¿cómo estás? Pues estoy un poco nervioso, pero a ver qué me toca, no sé. A ver qué te toca y más adelante nos vas a cantar aquí en el programa. Si no me toques tú, está bien. Con eso. Ay, me frego. Bueno, pero ahora es momento de jugar Valdez Madres. Estas cubetas contienen cosas de un desayuno típico, como es hot case con crema y fresa, cereal con leche, fruta picada con granola, café con leche, club sandwich, huevos revueltos con tiras de tocino, quesadillas, jugo de naranja, donas de sabores surtidos. ¿Están listos? Estoy listo. Ya me estoy quitando mis calcetines. Y ya se están poniendo los gogles. Muy bien. No veo nada. ¿Y qué les parece si empezamos con Jonathan? ¡No! ¡Sí! Jonathan escoge uno de los bandes. Bueno, yo voy con el dos. El número dos. Ahí viene nuestra hermosa Edecal trayendo esa sorpresa para Jonathan. Hola. ¿Qué traerá en esa jugueta? Lo sabemos. Hasta acá, aquí. Si escogiste bien, güey. Y se lo vamos a vaciar de un solo golpe. Cuidado. Eso ya se enliza a la una, a las dos y a las tres. ¡Bien! ¡Cerial con leche! ¡Es tu turno, Estela! Me muero. Bueno, me voy a preparar. Sí. Este, yo, el, 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 ¿cuál? El siete. El siete, el siete. El siete, le dijo el público, y ella dice el siete. Muy bien. Ahí viene nuestra Edecan. ¡Ay, con su balde! ¡Valdesmadres! ¡No puedes voltear! ¡No te pones! Y ahí viene ese balde, el número siete, que contiene una, doce. ¡No! ¡Ah! ¡Cajadillas! Les faltó el guacamole. Tengo hambre. Tiene hambre. Puedes comerte una. Y es el turno de Platanito. ¿Cuál balde escoges, Platanito? ¿Se puede repetir? No, ya no. Ese ya. Ya pasó. ¿Qué dice el público? Seis. El seis. Bueno, el público le recomienda el seis. Ahí viene el número seis. Vamos a ver qué sorpresa se lleva el payasito más famoso de la televisión. ¡No, manches! Ahí viene el balde. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! Huevos revueltos, con tiritas de tocino. ¡Qué sabrosos están desayunando! Ya es noche, ya pueden empezar a desayunar. Ahora es el turno de Mimoso. Bueno, me voy sobre el uno. El número uno escogió Mimoso. Ahí viene la becán. Rápidamente llega. Mimoso se persina y dice, ¿qué será esa sorpresa? Se prepara a la una, a las dos y a las tres de un golpe. ¿Qué pasó? En la mera joroba le echaron todos esos hot cakes con fresa y crema. ¡Mmm, qué sabroso! ¡Mmm, qué sabroso! ¡Sí, güey! ¡Tú ganas bien rico! Es el turno nuevamente de Jonathan. Voy a irnos del ocho. ¡El ocho! Ahí viene. Mira nada más qué belleza de mujer. Viene a vaciarte ese balde. Es cultural nuestra modelo. Ahí viene Coquetota. Y se está riendo nuestra modelo. ¿Quién sabe qué sorpresa trae ahí a la una, a las dos y a las tres? ¡El jugo de naranja! ¿Es en serio? Faltaba el jugo. Pregúntale. A él le gustan los ayuntos completos. ¿Es en serio? Le gustan los ayuntos completos. ¡Se va a quitar la camisa! Y mientras Jonathan se la quita... ¡Ya se la quiten! ¡No se sabe! Bueno, sentadita Estela, porque te toca elegir un balde. ¿Sí? Cinco. No, el cinco. Dilo, dilo. ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! Ahí viene Buena Corazonada. Pero si se ve muy feo, te la viendo a ti, ¿eh? Ahí viene ese balde para Estela. Que traerá la una, las dos y a las tres. ¡Ah! ¡Club Sandwich! Ahí estuvo fresa, ¿no? ¡Qué fresa, no! ¡Ay, qué! Estuvo leve, leve. Ándale, canta. ¡Es el turno de Platanito! Vamos a ver. ¿Dónde es el nueve? ¡Nueve! ¿El nueve? Nueve. Bueno, el público dijo el nueve. Platanito dice nueve. ¡Dale! ¡Ya! ¡No se puede cambiar! ¡No se puede elegir otro balde! ¡Ahí viene nuestra bellísima mecán! ¡Platanito se arropa! ¡Abrazo y luego te juro! ¡Jolste! ¡Si les toca, les toca a los dos! O sea, a la una, a las dos y a las tres. ¡Gamas! ¡Donas de múltiples sabores! ¡Qué rico! Es como decir, tú vengas la sangre o la dona. ¡Sí, no! La modelo le aventó la dona. ¡Ay, nos salvamos! Bueno, ¡vamos con Mimoso! ¡Sí! ¡Venga, Mimoso! ¡La tres! Por el público lo voy a hacer, la tres. ¡La tres! ¡Ok, ok! ¡Ya lo dijo! ¡La número tres! ¡Ahí viene el número tres! ¡Está pesadito el balde! ¡Quién sabe qué trae ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡La una, la doce y a las tres rengas! ¡Su fruta con granola! ¡Hola! Amigos, esto fue Valdez Madres. ¡Lo quiero! ¡Gracias! Muchísimas gracias a Jonathan Friedman, a Estela Calderón. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y el Mimoso se queda porque nos canta al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ya estamos de resto aquí en Noches con Platanito! Oye, qué divertido estuvo, ¿eh? Sí, desayunaron gratis, ¿no? La próxima temesta es tú, Villalpando, ¿eh? Bueno, pero es momento de que todo el mundo se ponga aquí en el foro a bailar, en sus casas, porque está aquí en este escenario Luis Antonio, el Mimoso. ¡Sí! Y con esta nos amanecemos, compadre. ¡Ay, qué chulada, no! El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses, nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Prefiero la derrota entre mis manos Quisiera reventarme hasta las penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Y sobre todo a ustedes, público hermoso Nos vemos la próxima ¡Ay, guay!